Las plataformas digitales, para esta oportunidad queremos hacerle una cordial invitación para que nos acompañen mañana que es sábado 15 de julio, a partir de las 2 de la tarde vamos a estar en Unicentro realizando una donatón para reunir comida para perros y para gatos. Estamos trabajando en estos momentos un grupo de ciudadanos y liderados por los medios de comunicación trabajando con dos fundaciones, la primera es la Fundación Huellitas que tiene 63 perros y la segunda es la Fundación Protección Peluditos Yopal que en estos momentos tiene 120 gatos entonces pues son dos fundaciones que en este momento están pasando por una situación un poco compleja y necesitan nuestra mano amiga, por eso les estamos haciendo la invitación especial para que mañana nos acompañen en Unicentro a partir de las 2 de la tarde por la entrada número 1 para que lleven ese concentrado, para que lleven purina, para que lleven comida, como quieran llamarlo para los perros y para los gatos porque pues bueno, va a ser un alivio bastante grande para estas dos valientes mujeres Doña Adela que en estos momentos nos acompaña, que es de la Fundación Protección Peluditos Yopal y para también Paola que es de la Fundación Huellitas entonces esa súper cordial invitación y sobre todo recordar que en pandemia supimos que éramos solidarios y yo acudo a ese corazón solidario de ustedes, aprendimos que así tuviéramos poquito también podríamos compartir un poco de eso con quienes lo necesitan y en este momento estamos hablando de 185 animales que nos están necesitando y pues es una donación que Jesús nos va a devolver el Todopoderoso o como quieran llamarlo, va a devolver esas bendiciones que ustedes pueden aportar Buenas tardes, bueno pues agradecer a Dios que nos permite estos espacios y a ustedes los medios de comunicación a Yesenia por liderar estas actividades que permiten que muchos animalitos tengan comida bueno realmente alimentar tantos animalitos es un poco complejo porque el concentrado está supremamente costoso ellos no saben que es que no haya que darles, simplemente lloran y demen comida pues porque tienen hambre y si alimentar todos esos gaticos y perritos porque nosotros tenemos en los hogares de paso de la fundación tenemos unos perritos que de hecho vamos a llevar mañana las fotos para que las personas que vayan puedan verlos y si se interesan en adoptar pues poderles buscar hogar a ellos porque de hecho esta mañana a pesar de la lluvia se rescataron dos gatas y una perra de morichal las tenemos en la veterinaria los mejores amigos por si desean adoptar un gatito adulto o la perrita estamos buscándole hogar para ella ya queda esterilizada el día de hoy que uno de nuestros principales objetivos cuando rescatamos animales es una vez recuperaditos la esterilización eso impide que haya pues más animales en las calles porque es una de las mejores medidas para prevenir el abandono y el maltrato y bueno no solamente la necesidad de comida para mantener ese espacio limpio se requiere jabón, cloro, creolina, vinagre en mi caso entonces aparte del alimento hay muchos más gastos de mantener las instalaciones limpias y desde ya quiero agradecer infinitamente a la empresa que nos donó los materiales ya tenemos energía nuevamente allá en el hogar de paso de los gatitos ya cuando quieran, ahora si hay luz para poder mirar a los gatitos porque esa ya nos tocó con la linterna Bueno, en mi caso lo más complicado diría yo bueno, una parte del factor económico pues porque la atención veterinaria a pesar de que nos dan descuentos los procesos son largos vienen animales con bastante dificultad en su salud antes recogimos una gatita que está publicada a ver si encontramos los dueños porque posiblemente tenga dueños no está tan delgada en la calle 40 con calle 12 se recogió esa gatita accidentada la tenemos en el veterinario ahorita toca que hacerle una radiografía y no tenemos la plata para hacerle esa radiografía pues porque necesitamos saber la razón por la cual no puede caminar pero posiblemente tenga fractura de cadera entonces sí tenemos dificultad en ese caso y también que no tenemos la cultura en Yopal de adoptar animales adultos, sobre todo gatos los perros sí, nosotros hemos tenido 10 perros adultos y nos queda uno pero porque es geriátrico es viejito y nos han dicho que no que ese perrito ya viejito pocos días vamos a ver si mañana lo podemos llevar aunque no creo porque es bastante gordito robusto entonces no es fácil trasladarlo en una motocicleta y nosotros no tenemos vehículo que más que las motocicletas Mire, yo quisiera complementar algo de lo que dice doña Adela frente al tema de las dificultades de pronto la gente no tiene el contexto completo hace un par de semanas en su casa se presentó un cortocircuito que vamos a decirlo coloquialmente hablando se le fundió la casa y entonces ¿qué hizo ella? dijo, bueno, mandar a arreglar este tema de luz este tema eléctrico me puede costar cerca de 1.200.000 entre el materiales y la mano de obra entonces decía doña Adela o mando arreglar la luz o le doy de comer a los gatos pues la señora duró más de un mes sin luz pues porque los costos son bastante elevados y el tema de la comida de los animalitos pues también es difícil conseguir y mantener porque son 120 boquitas para alimentar diariamente entonces para que veamos un poco ese tema de dificultades por el lado de Paola hace poco se cambió de casa y el hecho de hacer nuevamente las adecuaciones que como lo diría mi abuela para hacer una media agua estamos hablando de una estructura y poner unas tejas nada más el costo aproximado es de 9 millones de pesos 9 millones de pesos entonces pues es un tema bastante complejo y Paola también dice o busco plata para hacer eso o ¿qué hago? o le doy comida a los animalitos en esta época de lluvias pues bueno, ya entenderán ustedes las dificultades que están pasando y de ahí por eso la importancia de esta actividad que se va a realizar mañana sábado a partir de las 2 de la tarde en Unicentro para que todos llevemos comida si quieren llevar de a mil, de a dos mil pesos de comida hay veterinarias donde venden ¿cómo se llama eso? al granel al granel esa purina pues llévenlo para perros y para gatos pueden llevar mil pesos para el perro y mil pesos para el gato y de esa manera pues vamos a estar ayudando son 180 animales los que necesitan nuestro apoyo en estos momentos Bueno, señora de la manifestación ¿qué cabe si les gata un animalito? ¿qué quiere examen el médico? ¿qué lleva la esterilización para los gastos? ¿quién era también un gasto para ustedes que muy amablemente algunas veterinarias les abren un crédito y que de esa manera también la gente mañana se puede vincular en esta gran donator cubriendo las deudas que tienen ustedes con las veterinarias? Claro que sí cuando se rescata un animalito hay que iniciar con todo cuadro hemático cuando el animal de pronto ya es se ve bien adulto toca hacerle un perfil diagnóstico en el cual se puede verificar cómo está el hígado cómo está el riñón me han dicho cómo está el animalito hacerle test de virales para determinar en el caso del perro que no tenga moquillo porque si es un perrito que pronto es positivo a moquillo y está avanzado ya no podemos hacer nada hemos sacado adelante animalitos con moquillo perros pero pues se ha identificado a tiempo entonces todo eso requiere costos y a pesar que las veterinarias nos facilitan dándonos crédito pues tampoco podemos extendernos y de pronto ser abusivos y no nosotros en mi caso yo hago constantemente rifas todas las semanas estoy haciendo rifas porque yo le estoy haciendo abonos a las veterinarias en este momento tenemos deudas con Animal Center del doctor Rubén Darío con conexión animal del doctor Darwin con la doctora Paola Patiño de Happy Pet por temas de hospitalización exámenes esterilizaciones y pues eso todas las semanas rescatamos animales pues eso es un una situación bien pues que se nos dificulta pero a pesar de eso pues necesitamos seguir ayudando porque hay muchísimos en las calles antes de que se me escape la empresa se llama Growth Eléctricos que está ubicada en la carrera 19-22-15 agradecerle infinitamente a esta empresa y invitar a los ciudadanos que apoyemos a estas empresas que a diario hacen parte social también ellos muy amablemente me contactaron me dieron todos los materiales y un muchacho que me conoce también me dijo le dejo la mano de obra más económica y gracias a Dios ya tenemos energía en la casa ¿Cuál viene a ser digamos este animalito que por decirlo así que hemos generado digamos más problemático no problemático sino como gasto digamos para usted para usted pues hay varios hace aproximadamente dos años rescatamos un perrito que lo habían botado frente a la fuerza aérea en ese caño el perrito no pensamos que sobreviviera porque vivía muy 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 enfermo ese perrito tuvo un costo el tratamiento de millón seiscientos ha sido uno de los más costosos lo adoptó una profesora acá cerquita acá al lado del ICBF está ese perrito gracias a Dios yo con una excelente familia y está en muy buenas condiciones ahorita por ese promedio tenemos los animalitos los que han tenido que hay otro que le llaman trípode que también nos lo adoptó un ingeniero es un perrito que rescatamos en Llano Lindo con el arquitecto Reini el perrito ya ha sido atropellado la cadera partida las dos piernas partidas se logró salvar una de sus piernitas y perdió una porque estaba muy dañada ese perrito tuvo un costo la sola cirugía de millón y medio cirugía de ortopedia malos cuidados o sea esos esos son así promediando digamos los más costositos pero los que uno dura tiempos en recuperarlos por su desnutrición por todo lo que implica esto bueno usted si ya estuvo en la casa falta que Yesenia vaya y puede evidenciar todos esos chiquitines que se que toca pues gastarles bastante tiempo y alimentación para poderlos recuperar todo eso es mire doña a propósito de lo que usted dice ese plan padrino con este apoyo de ustedes colegas periodistas hemos logrado llegar a personas muy bondadosas y ayer alguien me llamaba doña Sandra de Molinos y me decía yo voy a adoptar un gato y al rato me llama y me dice tengo un amigo y va a adoptar a padrinar a padrinar un perrito entonces también que sea la oportunidad de decirle a toda la comunidad que si mañana no alcanzan a ir por algún motivo pueden comunicarse ahorita doña Adela da su número de teléfono por favor pueden comunicarse con doña Adela de Fundación Protección Peluitos Yopal con la Fundación Huellitas con Paola y ayúdenles también entonces ustedes dicen bueno yo le voy a pagar en tal veterinaria el concentrado pase y recójalo o de la forma que a mejor y que a bien tenga cada una de las personas que quiera padrinar un animalito de estos ustedes no se imagina las bendiciones tan grandes y sobre todo quitarle el peso de la espalda a estas mujeres valientes que han venido pues trabajando en esta causa 15 años Paola 10 años doña Adela que estamos hablando pues de muchísimo tiempo y que siguen sobre todo con la mejor energía para eso las personas que de pronto digan bueno yo no tengo finanzas pero quiero de pronto apoyar yo quiero ir porque digamos sabemos que bañar un gatito o bañar un pelito o de pronto recoger los alimentos que hacer eso también implica como podemos decir el trabajo sucio si desea apoyar también acertar ustedes este tipo de voluntariado bueno Peludito Yopal tiene diferentes maneras de integrar a jóvenes a personas que desean hacer y como decía Yesenia hay diferentes formas de ayudar apadrinar pueden hacerlo de diferentes maneras puede decir bueno yo apadrino a este animalito con su esterilización o lo apadrino con su comida o con una parte del tratamiento también puede servir como hogar de paso si de pronto alguien desea hacer hogar de paso que significa eso que de pronto Yesenia me dice bueno Adela yo le puedo cuidar un gatito por 40 días en 40 días uno se encariña Adela de hecho les voy a comentar yo tengo un gato que se llama Justo y es un gato que pertenece a la fundación de Doña Adela y por cuestiones de la vida resultó en mi casa ese gatico y hoy en día pues el gato vive conmigo hace más de 4 años entonces realmente pues uno resulta encariñándose pero pero si hay personas que hacen este tema del hogar de paso Sí, sí, sí hay personas por ejemplo ayer pues para mí es muy difícil porque yo estoy corriendo todo el día en una cosa en otra en trabajo en esto tengo un gatito que bebecito toca estarlo criando es con teterito pero él no me quiso recibir tetero entonces toco con una jeringuita estarlo alimentando cada dos horas y hasta ayer me tocaba llevármelo para todos lados pues porque con quien lo debo no lo puedo dar todo el día sin comer publiqué afortunadamente una chica se ofreció y ella es el hogar de paso durante el día de cuatro gatitos bebés que tengo ahí entonces pues es bonito que más personas se vinculen con los estudiantes hemos estado haciendo un trabajo en el cual ellos nos apoyan dando a conocer lo que significa la tenencia responsable de mascotas a niños más pequeños en las instituciones porque necesitamos definitivamente generar conciencia desde pequeñitos el niño generalmente enseña a los padres es más fácil que el niño enseña al papá a que yo como persona como Adela llegue allá donde usted le diga oiga pero es que usted porque no hace tal cosa mientras que si yo le enseño al niño les cuento una anécdota así rapidito mi hermano no es amante de los animales digamos de tener animales en la casa mucho menos ir a gastar plata en un animal pero tiene una niña que ama los gatos mejor dicho ella recibió un gatito de los que yo tenía tía yo quiero ese gatito y le dije mi amor pero si es que el papá digo no tía yo lo quiero le digo bueno mi amor pero su merced tiene que ser responsable a pesar de que tiene diez añitos pues resulta que el gatito se enfermó y yo dije mi hermano no va a pagar nada porque él dijo que no y los hijos transforman a los papás sí él gastó lo del gatito y yo digo bueno ya es un inicio pues porque entonces en eso nos gusta que los estudiantes se vinculen tenemos contacto con los rectores para que ellos nos permitan pues desde allá hacer el trabajo digamos social en favor de los animales con los estudiantes pues mire doña Adela a propósito de ese tema esta donatón inicia en la Secretaría de Educación de Yopal porque aquí un grupo de funcionarios hacemos vaca y a veces apoyamos a doña Adela que es la fundación de los 120 gáticos y a veces apoyamos a Paola que es de la fundación de los 65 perritos pero hablando con las dos con estas dos valientes mujeres nos cuentan esas dificultades el tema de las cuentas altísimas en las veterinarias el tener que alimentar a todas esas boquitas entonces iniciamos aquí esa recolección pues esa vaca y con todos los funcionarios y me acerqué a donde unos compañeras y ya estaba con uno de sus hijos de unos 10, 12 años y cuando el niño escucha de que se trataba el tema y de la cantidad de animales la mamá dio una cifra y el niño le dice mamá ¿por qué no das el doble? es que mira cuántos animalitos y con eso no alcanza y entonces la señora se sonroja y dice bueno y dice el niño no, es más más bien nos vamos a ir el sábado mamá vamos a acompañarlos allá en la Donatón y yo quiero llevar la comida para los gáticos y para los perritos entonces corresponde pues a lo que dice doña Adela y definitivamente los niños son absolutamente importantes en este tema y es agradecimiento especial antes de irnos a ustedes colegas periodistas porque gracias a que ustedes están apoyando que están liderando esta causa pues también vamos a poder llegar a muchísimas personas para poder alimentar esas boquitas y reiterar esa invitación especial mañana sábado a partir de las 2 de la tarde en la entrada 1 de Unicentro allá nos vemos lleven muchísima comida para perros y para gatos pues sí resaltar que ya es 15 claro estamos de quincena claro aprovechemos y entonces llevamos mira no tienen que llevar un bulto no siempre podemos llevar un bulto entonces se lleva un kilito de comida nos cuesta 10, 12 mil pesos un kilito de comida y estamos contribuyendo si todo Yopal se uniera con un kilito de comida uy sería muchísima la comida que se recogería entonces sí hacerle la invitación a que se unan a esta causa si desean donar arena sanitaria yo la requiero también muchísimo porque mis gatos están encerrados como Andresito pudo evidenciar tengo mallas para que no salgan pues porque la calle es un peligro entonces arena sanitaria ecológica allá van a estar los representantes de Ecoarena comida para gatos mucha comida lleven por favor porque comen mucho y bueno y el que quiera de pronto unirse un día a la labor de alimentar las colonias de gatitos que tenemos en la calle porque como ya no nos es posible seguir recogiéndolos y llevarlo a nuestras casas porque no hay espacio optamos por esterilizarlos y liberarlos en el lugar donde ellos han vivido siempre pero vamos diariamente a llevarles su alimento entonces sería bonito pues si alguien quiere sumarse ahí va conmigo les indico donde es y me dicen doña Adela yo paso esta semana y eso me aliviaría muchísimo porque yo todos los días hago el recorrido yo estoy llegando salgo 6 de la mañana a mi casa y estoy llegando bueno voy les doy comida a los gatos 6 de la tarde pero me devuelvo a la comida a los de la calle y voy llegando 9 de la noche a la casa entonces si sería muy bueno que hayan más voluntarios hoy quiero agradecer a todos los voluntarios que tiene Peludito Yopal que no los voy a mencionar ellos saben quienes son porque sería mucho y no alcanza el tiempo pero agradecerle infinitamente porque es un equipo maravilloso desde el que recoge como los profesionales que nos donan su tiempo para que la fundación pueda funcionar correctamente porque tenemos compromisos con la DIAN compromisos legales que no podemos evitar y ellos nos donan su tiempo entonces infinitas gracias para ellos también porque son una parte fundamental en nuestro trabajo como fundación y ustedes que son parte fundamental gracias Yesenia de verdad infinitas gracias porque se hace una labor bonita así en conjunto pues la invitación final que vayan mañana así llueva por favor se ponen la capita se van en un taxi que se yo pero por favor no falla allá vamos a estar a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde estaremos bueno pero si por algún caso no pueden ir mi número es 312-331-5412 y con gusto pasaré o dicen bueno yo giro la plata a la veterinaria y pago un múltiplo comida claro que la recogeremos y de verdad darle las gracias a todos que los que son solidarios y si no esperemos que haya otra pandemia para entender que debemos ser solidarios los unos con los otros además que esos recursos pues vuelven cuando se adonan esos recursos vuelven y ese agradecimiento especial también a don Hansel de Unicentro que nos ha facilitado toda la logística para que podamos estar mañana recuerden 2 de la tarde entrada uno lleve mucha comida para perros y para gatos feliz día para todos